¿Eso es un número de pesos? Ahí. ¿Qué es lo que se llama? Esa es una obra genética que es de la partida presupuestaria. Es utilizada en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, cuando un servicio no está en el clasificador de las partidas. Aquí yo aquí en la área de ingresos, en donde ellos me sesionan de alguna manera y me dicen, ¿sabes qué dentro de nuestro clasificador? Como no existe, ¿dónde pueden entrar el servicio de productos? Están tratando de tomar a otro servicio. ¿Y qué entra ahí? Ahorita no hemos manejado un servicio en especial en esa partida. ¿Esa partida fue donde se movió el recurso a otra? Si ahorita no se haga ejercicio de esa partida. Actualmente. O sea, no, se solicitó, no se autorizó. No, sí se autorizó. En el 2018. Es un presupuesto. Sí, sí, yo quiero saber que les voy a saber el presupuesto. Sí, ¿no, Carmen? Claro. Gracias. Con todo respeto. Con todo respeto. Con mucho gusto. Entonces, ¿qué tipo de servicio o para qué se solicita ese millón de pesos? ¿Cuáles son los que encajarían ahí? Bueno, este, actualmente no hemos hecho ninguna, hemos ejercido de esa partida un servicio contratado actualmente. En términos anteriores se había hecho la aplicación, a veces se había realizado la aplicación de una app o de una, este... Por ejemplo, yo creo que ahí podría caber el ejemplo. Alguien en la reunión con el contrato para el tema de la entrega-recepción, están solicitando las carpetas y toda la parte que va a llevar el proceso de entrega-recepción. Y entre estas carpetas, bueno, también se incluyen memorias. Las memorias, digamos que ya no es como ponerla y que aparezca archivo 1, archivo 2, sino que tiene que estar clasificado para que sea más fácil la lectura o la consulta por parte de ustedes y del siguiente cuerpo edilicio. Entonces, ese tipo de proyectos son los que ahí, ahí, este, que eran, digo, obviamente eso, no es un millón de pesos, ¿no? Esto es solamente un ejemplo de lo que puede entrar en esa partida. Y otra duda que a mí me queda es, ¿tienen autorizados 9 millones y medio en difusión de Internet? Y están pidiendo 7 millones 700 más. Así es. Sí, porque ya hicimos en el primer trimestre o primer cuarto trimestre de este año, 10 millones 500 y medio en difusión de Internet. Bien. ¿En dónde, o sea, cómo se invierte en 10 millones de pesos en Internet? Bueno, hay diferentes servicios que se contratan, que es hoy como la actividad, la actividad, la actividad, la actividad, la actividad. Tenemos un listado de los juegos que se han hecho y con los compañeros, se los hacemos ya. Sí, es tanto para páginas web y esto también es en publicidad en redes sociales y es como la parte en la que se ha ido trabajando. Una de las cosas que ustedes puntualmente nos decían en la ocasión del año pasado, cuando se solicitó esta ampliación, era el tema de fortalecer la publicidad en Internet, los medios electrónicos. Y en esa parte, bueno, a través de las mediciones que se van generando, hoy por hoy podemos decir que si vamos a hacer el programa de llantatón, que tenemos ahorita en tales colombianos, es mucho más fácil focalizar la publicidad para la gente que vive ahí, ya de manera muy particular, quien te pueda llegar a ese mensaje a esa zona. Eso es lo que se ha estado haciendo y por eso el tema de la publicidad en redes sociales. Bueno, cabe mencionar que es solamente un traspaso, no hay, no tenemos que pedir suficiencia, es solamente un traspaso. de otras, de otras, de comunicación social, de otras áreas, vamos a pasar al programa. ¿Alguien tiene alguna donada sobre este tema? No, no lo that's. Gracias.